Amaya Montero se defiende de las críticas, es evidente que tuve problemas de sonido Desde que actuase el pasado sábado en las fiestas de San Antonio de Renedo, Cantabria, Amaya Montero ha sufrido un chorreo descomunal de críticas en las redes sociales a raíz del último concierto de su gira Nacidos para Creer Bochornoso, patético o vergonzoso son algunos de los adjetivos que han empleado algunos de los que estuvieron allí Incluso, hubo quien sostuvo que la ex vocalista de la oreja de Van Gogh iba bajo los efectos del alcohol El resultado, abucheos y silbidos Tan solo unas horas después de generarse la controversia, ha sido la propia Amaya Montero la que ha querido dar un paso adelante y plantar batalla a la ola de reproches Lo ha hecho delante del micrófono de caza mariposas y ante la negativa de su equipo de prensa y seguridad A mí me gusta dar la cara como lo estoy haciendo ahora, dice la cantante, que se apoya en problemas técnicos Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo Amaya incide en este punto y no da pie a las habladurías, hubo problemas de sonido De ahí, a todo lo que se está comentando, me parece atrocidad, una barbaridad, et, que si a mi güine o se, que si abucheos et Abucheos no hubo, te lo aseguro Es más, es que a mí te diré que nunca me han abucheado No sé cuántos conciertos he hecho en mi vida, pero jamás se ha hablado tanto Además, aprovecha para dejar caer todo lo que se ha escrito y comentado de su evidente cambio de rostro, y ya, entre mi transformación de cara, y esto, me han llamado de todo Por último, la artista aprovecha para lanzar un mensaje en forma de reto a sus detractores Por favor, lo único que pido a todos mis satens, que lo den todo de una, que lo digan y a todo de una .